Básicamente es el mismo acuerdo que venimos solicitando desde el primer día, es decir, condiciones de seguridad para los trabajadores y para los usuarios. Los principales puntos son que se ha establecido un sistema de comunicación, lo que denominábamos como Tierra Trem, a través de handis, y ya no de telefonía celular que no era tan segura. Además, se han estado trabajando ya en algunos puntos críticos que hacían a la seguridad, sobre todo en los túneles y en las cocheras, y además en lo que hace a capacitación de los compañeros. Así que nosotros quedamos sumamente satisfechos con este acuerdo, porque es básicamente lo mismo que venimos reclamando desde el primer día. Desde el principio lo que nosotros pedíamos era que los túneles y las cocheras, tanto así como los talleres, se pongan en condiciones de seguridad para poder trabajar en esos lugares, tanto para nosotros como para los usuarios que viajan por esa línea también. Y desde un principio se ha minimizado, se ha menoscabado nuestro reclamo de seguridad, tratando de disfrazarlo de algunas otras maneras, tildándolo de electoralismo o de no querer trabajar. Esto ha quedado claro que no es así, hemos presentado un recurso de amparo que ha seguido su curso a través de la justicia, y el reclamo que hemos firmado hoy es justamente el mismo que tenemos desde el primer día, es decir, seguridad para todos los que transitamos por los túneles. De acuerdo a lo que se ha conversado en el ámbito de higiene y seguridad que se está estableciendo a partir de la firma del acuerdo de hoy, creemos que de no mediar ningún inconveniente, ninguna situación anómala, jueves o viernes ya estaríamos habilitando definitivamente las estaciones Echeverry y Rosas. Se estableció un plazo provisorio de 15 días, creemos que no va a haber problema de ser así, bueno, lo importante es que al haberse firmado este ámbito, esta comisión o esta mesa de diálogo sobre higiene y seguridad, hay un lugar que tiene autoridad para definirlo y para tomar acciones en ese sentido, donde va a estar sentado en Metro Vida, donde va a estar sentada la ciudad, y también vamos a estar sentados los trabajadores.